Si se tienen en cuenta algunos consejos básicos, se pueden prevenir distintos tipos de incendios, tanto en viviendas como en zonas rurales. Agradecemos al personal de Bomberos Voluntarios, al señor Leonardo Virilli, quien nos brindó algunos conceptos muy importantes para tener en cuentas y más útil aún en días de mucha temperatura. Sí, la verdad que por ahí muchos propietarios de campos cometen el error de, para cambiar la pastura, hacen la quema controlada, que ellos le llaman controlada, pero no es controlada, porque controlada es mitigar los riesgos. Y vos tenés un riesgo de propagación inminente. Una, si no se calcula la regla de 30-30 que siempre hablo, que es no se debe prender fuego cuando tenemos 30 kilómetros por hora el viento, 30% de humedad y la temperatura mayor a 30 grados. Esos valores no se tienen que dar porque están dadas las condiciones para que eso sea algo incontrolable. Segundo, nosotros estamos en un clima ya que pasamos a ser cálidos. Se tienen que dar las condiciones, por eso el propietario tiene que avisar al cuartel, incluso puede adquirir a los profesionales nosotros para ir y ayudarle, prestarle servicio para hacer una quema controlada, incluso para facilitarla a ellos más que nada. En fin, así nos evitamos un sinfín de problemas. Indudablemente detalles muy importantes que muchas veces se lo ignora o se desconoce, ¿no? La verdad que sí, porque, a ver, si se prende fuego una hectárea y está a la vera de una ruta nacional o provincial, eso requiere mucho peligro, eso adquiere mucho peligro. ¿Por qué? Porque el humo, si va a la ruta, puede ocasionar un accidente por la falta de visibilidad, y eso es muy difícil a veces hacerle entender a los propietarios, ¿sí? Que nosotros no estamos para ocasionar el problema, al contrario, estamos para darle una solución, pero ellos también tienen que colaborar con dar el aviso, quemar cuando se debe y no cuando a ellos les parece. Para eso está el cuartel de bomberos para brindarle la información, obviamente. Cuando estaba mencionando esto, me vino a la memoria lo que había ocurrido meses atrás, ¿no? En una zona de aserradero muy cercana a la ruta, donde justamente se vio reflejado el peligro que acarrea esto. La verdad que sí, creo que si no se trabaja mancomunado entre los propietarios y el cuartel, nosotros, nuestra obligación es con el ciudadano del casereño, desde la cota cero, que sería de la garita para acá, sí nosotros tenemos la obligación de acudir. Pero después nosotros, o sea, fíjense, nosotros el gasto que requiere ir a un incendio forestal. Te doy un ejemplo, un incendio forestal, vos pinchás una cubierta y hoy en día cuánto vale una cubierta de un camión. No hay nada así pinchás, pero si la reventás son campos muy sucios y en eso tienen que entender que tienen que hacer calle cortafuegos, tienen que hacer limpieza de su campo y eso es muy difícil hoy en día hacer conciencia sobre eso. Yéndonos ya a lo que es la parte de la ciudad, a la vivienda, al ciudadano común, ¿cuáles son las cosas importantes para tener en cuenta que no comience un incendio en la casa, más allá de que esté o no esté la persona? Y mirá, siempre hay que tratar de cerrar perillas, ya sea de gas, hoy en día ya se está acercando el gas natural, con más razón siempre que salgamos tenemos que tratar de acostumbrarnos a cerrar, más que por seguridad, más que nada. Y obviamente con estos calores todos nosotros tratamos de prender aire y recargamos el tendido eléctrico, tratar de revisar nuestro entendido si es acorde a lo que nosotros, a lo electrodoméstico que nosotros tenemos. No dejar también cosas prendidas como velas y todo eso, hay experiencias malas respecto a eso, ¿no? Sí, obviamente todo aquel que, cualquiera sea la fe, la religión que sea, por ahí uno le quiere prender vela, no sé a quién fuese, pero tratemos de ser cautos en eso, tratemos de tomar todos los recursos necesarios, más que nada para evitar algún tipo de incendio, obviamente. Ahora también hablar un poquito de la quema de basura dentro de la vivienda, en el predio de la vivienda, ¿hay algún tipo de prevención también? Y mirá, lamentablemente ahí ya tiene que actuar policía, porque ya está ocasionando un daño a terceros, así que nosotros más que ir a pagar, otra cosa no podemos hacer. Lo importante es tomar conciencia en cada una de estas cosas, ¿no? Ya pasa por lo personal. Y ya pasa también por un poco de ética, donde termina mi libertad, empieza la libertad del otro, así que creo que un poco por educación también pasa. Por lo pronto ustedes siempre están dispuestos, más allá de la circunstancia, a proteger la vida humana, pero se piden un poquito de solidaridad en este caso. Así es, nosotros estamos para vidas y bienes. Y así fue en este caso que para nosotros los animales también tienen vidas, así que la prioridad siempre va a ser vidas y bienes. No me quiero retirar de este tema para hablar un poquito también de la conciencia del automovilista cuando transita por la ruta. ¿Hay elementos que no se puede arrojar en la maquina? Así es, justamente con estos calores no podemos arrojar ningún tipo de botella, ningún tipo de vidrio, ni siquiera colillo de cigarrillo. ¿Por qué le digo ni colillo de cigarrillo? Porque con estos calores obviamente que eso puede hacer inición y se puede ocasionar un incendio. Ningún vidrio, porque por el calor hace un efecto lupa, entonces también se origina incendio. Así que tratemos de nuestra basura tratar de colocarlo en un cesto como corresponde. Bueno, ojalá que todos los que escuchen esto, bueno, en algún momento pueda servir, ¿no? Y quede ya como parte de una línea de conducta. Y creo que si nosotros le seguimos haciendo concientización, en algún momento le tiene que entrar por el oído. Mayorista Gorbenia sigue creciendo para que vos tengas más ganancias y ahorres más. Además de ser el primer mayorista de frutas y verduras de la zona, ahora contamos con mercadería en general para comercios y particulares. Mayorista Gorbenia, su mayorista. Avenida Libertador 1280, pegado al Club Hípico.